de Caja de Ahorro, Morelia Valladolid. Bienvenidos, ya estamos sobre la cancha, y este es el silbatazo inicial. El balón empieza a rodar, y es el momento de vivir los errores, los aciertos, los momentos arbitrales, las grandes jugadas, los goles que encienden las gargantas de los diez seguidores de sus equipos en todos los estadios. Adelante, vamos a vivir el juego del hombre, el deporte más popular del mundo. Todo aquí, sobre la cancha. Amigos nuestros, ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa sobre la cancha, es un gusto saludarlos en este lunes diez de abril del dos mil diecisiete. Todo mundo de vacaciones, todo mundo tomando las vacaciones de la semana mayor, de la semana santa. Si está de visita y nos está sintonizando, bienvenido a esta hermosa capital del estado de Michoacán, la antigua Valladolid, hoy Morelia, que luce maravillosa para recibir con los baches, perdón, con los brazos abiertos a todo el turismo de todo el mundo. Es hermosa nuestra capital moreliana. Bueno, pues, ¿Cómo están? ¿Cómo la han pasado? ¿Cómo han disfrutado del fin de semana? Una, vamos a tener una semana llena de fútbol, fútbol a pasto, pero en serio. Jornada que concluyó la jornada número trece con veinticinco goles, ganaron cuatro locales, dos visitantes, tres empates, el mandón de la liga es el Toluca con veintidós unidades, este equipo de Hernán Cristante, la verdad está siendo matón, está siendo contundente, juega bien al fútbol, serio candidato al título, el equipo del Toluca que ayer vence a los Pumas a domicilio, un gol por cero, vamos a darles a conocer los resultados completos de esta jornada número trece, con estos veinticinco goles, con osos como el de Campestrini, es increíble lo que sucede con ese portero en el partido de el Puebla y la Chivarrayadas del Guadalajara. Nos recordó aquella jugada de Osvaldo Sánchez en un partido contra la selección de Corea, Osvaldo toma la pelota, la deja, la adelanta un poco para salir despejando y el coreano se aviva como lo hizo Carlos Fierro y hace la anotación en un oso tremendo en aquel entonces de Osvaldo Sánchez, y ha habido varios errores de los porteros, pero este mata al equipo del Puebla. De Monarcas Morelia, creo que ha sido, sin temor a equivocarme, y va a haber polémica y hasta aquí zambombazo, de los peores partidos que le he visto bajo la batuta del técnico Roberto Hernández a Monarcas Morelia. La verdad, ahora sí le daría la razón a Paco Gémez, pero no se gana con ser mejor, con tener la pelota, con tener llegada, sino haciendo goles. Esto se resuelve justamente haciendo goles. Expulsan a Gabriela Chilier, que no verá acción en el siguiente partido, y caray, vamos a ver qué sucede con el equipo Monarcas Morelia, que se prepara para enfrentar al Pachuca el miércoles, allá en el estadio Hidalgo, y el sábado recibe aquí al equipo de León, como que quiere, como que mejora, como que el equipo de León le mete 4-0 al Veracruz, y la situación porcentual se pone interesante, candente como ha estado la situación del porcentaje en nuestro fútbol. El equipo del Veracruz en 97 partidos se queda con 108 puntos, el conjunto de Sergio Bueno en 97 partidos, 111 puntos, ya le saca 3 al Veracruz, e iguala al equipo de Monarcas Morelia en 97 juegos con 111 puntos en la porcentual. La jornada 14, todas las estadísticas, todo lo que quieres escuchar de Monarcas Morelia, con Roberto Hernández, con Paco Gémez, vamos a recorrer diferentes frentes del fútbol mexicano, vamos a escuchar de Jaguares a Francisco Rodjan, escucharemos del Puebla a Cristian Campestrini, hablando del error, y dice, todo lo malo que ha pasado en pueblo, o está pasando, échenmelo a mí. Osvaldo Alaniz de Chivas, que sale con la nariz fracturada, Antonio el Turco Mohamed, que bueno, también Monterrey gana contundentemente el equipo del Turco Mohamed, le metió cuatro a Chiapas, en fin, está interesante hoy el programa, quédese con nosotros, relájese, tranquilo, no hay tráfico, eso es hermosísimo, puede ir y venir en cuestión de minutos del punto norte al punto sur en nuestra capital, del oriente al poniente, es una maravilla en nuestra ciudad cuando hay vacaciones. Sambo, ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Calurosas tardes, señor García, para usted, y para todos los amigos. Será allá afuera, porque aquí estamos como. Ah, no, aquí está muy fresco, aquí estamos a veintidós, veintitrés, veintidós. Pingüination. Le bajamos hasta quince, nos vamos hasta doce, no importa. Pero a ver, Sambo. Es fantástico aquí la cabina, pero nada más. Nada más. Vamos a llegar nosotros, y hay un personaje que opera aquí los controles. Que es Charlie Chávez, claro está. El Charlie Brown, y se pone muy fría la cabina, Sambo. Ah, bueno, es que le da un tratamiento especial. Es un tratamiento antiarrugas. Me quiere. No, antiarrugas, así para que se ponga así. Sí, sí, como momia, ¿no? Como con cara de máscara de paracho. Ándale, ándale. Me quiere ahora sí que dejar como momia. Que poco hable, que poco respire, y que me quede así como dices tú, como máscara, ¿qué? De de paracho. De paracho. Una máscara así larga, así, sin ninguna arruga. Sin ninguna expresión. Impávido. No, 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 contentos, de verdad, de trabajar en este día. Efectivamente, prácticamente todo el mundo está de vacaciones, de descanso. La verdad es que la merecen, han trabajado duro durante lo que va del año, y y lo que falta, ¿no? Entonces, disfruten de estos días de asueto, también son días de reflexión, días para los que somos fervientes creyentes del de la religión católica y demás, pues son días también para meditar, ¿no? Para también para estar tranquilos. No son días de fiesta, porque muchos agarran y al ixtapa, el ixtapazo. Y las albercas a reventar. También. Y eso. Actual diarios. Y es un verdadero viacrucis. No. Estar en esos, en esos, en esos, en esos arruendes. Yo tuve la oportunidad de estar. Llegas temprano a, por ejemplo, a Simba, Sinapecuaro. Sí, no, no, no. Cuando llegas temprano ves el agua corriendo y la ves. Y después la ves con nata. Con mucha nata. Y por ahí de las dos, tres de la tarde. Muy natosa ya. No, 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 no. Y si te vas a dar un ixtapazo y demás, no, no hayas donde poner la la toalla. Sí. Para acostarte. Es terrible. Yo hace varios años tuve la oportunidad de hacerlo y no lo vuelvo a hacer jamás. No lo vuelvo a hacer más. Porque ahí sí se vive un auténtico viacrucis, señor García. No. Para que te atiendan en los restaurantes. Para. Para todo. Es una cosa terrible, terrible. Entonces, bueno, es mejor disfrutar de aquí, por ejemplo, ir a a lo que son la representación del viacrucis aquí en Sinsunzan. Es fantástico. Han ido presidentes de la república. Han acudido porque es fantástico, de verdad, a nivel nacional. Sí. Yo sí se los recomiendo muchísimo. Y bueno, cosas así, Pátzcuaro, Janitzio, lugares muy hermosos que tenemos aquí en nuestro estado de Michoacán, sin necesidad de salir, ¿No? Entonces, aparte de todo, pues aparte de ser semana mayor, es la semana muy sui generis. Hoy es el único día que vamos a a desintoxicarnos de fútbol. Felices los que amamos este deporte. A partir de mañana, fútbol. Mañana arranca la jornada diez. Y no, y lo paradójico, le voy a decir, ahorita le voy a decir los partidos. Martes, miércoles, jueves, los partidos de la jornada diez. Y luego el sábado. No, el viernes, el viernes arranca la jornada. Ah, bueno, sí, arranca la liga. Entonces, tenemos juegos desde mañana. En la jornada catorce. Desde mañana hasta el domingo. Nosotros encantados de la vida. No, no, no. Las mujeres que odian el fútbol, enfadadas porque. Sorry. Querían salir de vacaciones y de descanso. Sorry, my lady. Y ahorita lo que se ocupa son los aguacates para el guacamole, para la cevichada. El chicharrón de nuestro buen amigo. Sí, sí, sí. El como el canario mayor. El canario mayor, Enrique Gómez, el canario mayor. Ahí en el chicharrón ya tenemos, Samu. Mínimo, mínimo, ¿no? Un guacamolito, unos nopalitos. También buche. Ahí yo me encargo. Con mi amigo Gaitán. Taquito de buche. Adrián Gaitán. Con esa salsita borracha que le llaman. No, ándele, ándele, y sus chilitos. Chilito perón con cebollita. Sí, es correctísimo. Ay, papá. Papaya de Celaya. No, 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 no. Entonces, toda esta situación. Con unas carnitas de Sinapeco. Vale la pena desde el martes, señores, desde el martes, fútbol, señores. Esto es una verdadera. Oye, Samu, pues vamos a arrancar con el partido de Monterrey, ¿no? Pues no. ¿Por qué? Yo quiero arrancar con el sueño mundialista. Ay, Samu. Sí. ¿Por qué vamos a perder el tiempo? No voy a perder. Los minutos son tan. Esto es algo histórico, lo que va a acontecer, señores, García, es algo histórico, de verdad. Cuarenta y ocho selecciones. No, déjelo de las cuarenta y ocho. Tres países sedes de una copa del mundo. Es un hecho, van a pedir la candidatura en estos días, y México va a ser, va a ser sede por tercera ocasión en un mundial, cosa que ninguna potencia lo ha hecho. Nadie. Va a ser historia. Nadie. Nuestro país va a ser historia. No es. Aunque sea dividida. No es. Aunque sea dividida. Anfitrión. Pero esto es algo histórico. Pero es algo histórico. Nunca ninguna país del mundo mundial ha tenido el mundial tres veces, señor García. Tres veces. Y te sientes orgulloso. Por supuesto. Eso significa que ante yo te preguntaría. Tenemos un respeto. ¿Cómo se van a dividir los partidos? Pues haya sido como haya sido. Va a ser una locura. Fíjese, yo estaba escuchando precisamente un comentario de Alex Aguinaga. Veinticuatro selecciones. O sea que va a haber ocho selecciones en. No, son cuarenta y ocho. Por eso. Estamos hablando de la primera fase. Tocarían. Tocarían como. Son veinticuatro partidos. Serían treinta. A ver. Serían dieciséis elecciones por país. Pues sí. Sí, 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 son treinta y dos y dieiséis, cuarenta y ocho. Sí, 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 por país. Dieciséis selecciones. Exacto. Ocho partidos por cada sede. Sí, me imagino yo que serían dos grupos por 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 sede. Por por cada sede. Sería una de un no. Sería un partiderío. Deben ser dos grupos por sede. Pero sí como lo señalas históricamente para México, pues tres copas del mundo. Pero vio cómo lo lo manejaron. Qué inteligentes. Tanto México como Estados Unidos como Canadá. El señor Infantini le dijo correcto, les toca a ustedes a esta zona. Metan sus candidaturas. Y Canadá sintió frío ante Estados Unidos y México. Estados Unidos sintió frío ante México y Canadá. México igual, ante Estados Unidos sobre todo. Por los estadios. La infraestructura. Coalición, papá. Ahora sí la manejaron. Ahora sí que. Juntos. Coalición. Vamos todos. Y no hay otro candidato. Ya no no le va a entrar ni ni. Países unidos. Jamás serán vencidos. No le va a entrar Guatemala, Salvador y Haití. No, no, no. Entonces ya está. Es un hecho. Y con y con esa situación. Pues eh. Dos mil veintiséis será. Dos mil veintiséis. Ese mundial. Dos mil veintiséis. Nueve años. Nueve años. Nueve años, señor García. Dieciséis elecciones. Yo espero Dios mediante nueve años. Ocho partidos por ser. Empujarle la sillita. ¿Qué pasó, Sambo? Pero seguir. Seguir. A ver, ¿cuánto falta para eso? Seguir juntos trabajando nueve años. Nueve años. Ya le cuesta un trabajo la rodilla subir las escaleras del Morelos. No, no, y aquí. Nueve años ya. De las instalaciones del sistema. Sí. Subidas y bajadas. Lo que vamos a esperar y vamos a tratar de de hacer chonguitos de que sea en los estadios donde hay elevador. Elevador. Está el de Torreón con elevador. Ya me estás arrastrando, Sambo, ya me siento como en camilla o en silla de ruedas. Chivas está con el bárbaro. El de Monterrey está con elevador. Lo que no tienes y no estás tomando en cuenta es que me voy a preparar física. Ah, qué bueno. Qué bueno que lo haga. Qué bueno que lo haga. Voy a correr dos horas diarias. Ande, pues. Dos horas diarias. Pero pero en carro no se vale, señor García. Porque usted sí le pisa pues duro en el auto, pero en ese no vale. No vale. Ya ni eso. En carro no vale, señor García. Ni piso duro. Ni en motocicleta tampoco no vale. Debe de ser. En bici. A pie, ¿no? A pie caminando. Trotando ahí, dándole unas vueltas al papa. ¿Eh? Pues sí. Nada más ahí en cortito. Ahí. Le va a dar diez vueltas al papa. A la glorieta del papa. A la glorieta del papa y se regresa ya en un camión. Diez. Como el gatito, ¿no? ¿No sabes ese chiste? No, a ver, venga. Está un gatito en un quicio de una casa y en eso ve que viene una gatita, pero uf. Una gatita, pero gatita preciosa. De ahora. Se le queda viendo el gatito y dice, ah, mira qué bonita gatita. Y en eso ve un poquito más atrás de la gatita, un gaterío, un gato por todos lados, gatos salen de todas las casas y se hace, pues ahora sí que un contingente de gatos brutal, ¿no? Y la gatita voltea y dice, ah, hijo. Y empieza a correr. Y en un árbol empieza a dar vueltas y todos los gatos y el gatito va y se pega y le dice a otro, ¿qué, qué van a hacer? Vamos a formicar. Ah, hijo, dice el gatito, pues no sabía que era eso. Y empieza el gatito a dar vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y los gatos atrás y la gatita, pues tratando de salvarse. Y en eso voltea el gatito ya medio cansado y le dice, oye, oye, yo nomás fornico dos vueltas y me voy. Ya estoy muy cansado, ya vuelo, ¿no? Que simpático. Ríete, pues, Charlie. Es sano, es sano. Es sano. Es sano, es sano, es sano. Esos son los que no puedo contar. Sí, no. Esos son los más likes. Yo nomás fornico dos vueltas y nadie los ve. El señor Mercedes sabe puro chiste de cantina. Este es. Eso sí. Es el machismo. Después de un arduo e intenso curso de capacitación cantinesco. Desde, bueno, de las piores a las mejores. Sí, no, a mí me cuentan, a mí, a varios a mí me cuentan que ahí lo veían siempre con el artista. Ya no existe. Con Germán el artista. Ya no existe, pero que ahí usted era cliente que ya nomás firmaba. Con Teodoro el de las carpitas. Eh, bien, eh. En el rodeo. No, hombres. Puros que ya no existen, ¿Verdad? Pues, fueron desapareciendo. Sí, poco a poco. Los acabamos ahí con una parvada de de buenos ingenieros, iba a decir ingenieros, ingeniebrios. Infladores. Bueno. Dejémonos de todo este tipo de situaciones personales. Mejor vamos a hacer una pausa y regresamos con todo lo que hemos preparado para ustedes este día. Gracias por acompañarnos. Esto es Sobre la Cancha a través de Sintonía Pública. Ciento seis punto nueve de FM. Volvemos en instantes. Feliz inicio de semana, señores. Detenemos por un momento nuestros conductores para dar paso a nuestros patrocinadores. Volvemos enseguida. Nuestra raíz musical es tu memoria. Allí donde se tejen los significados radiofónicos que compartimos. Arranquese mi torito para empezarlo a torear. A ver si como se pinta también se sabe borrar. En la piedad. XHDAD ochenta y ocho punto siete FM. SM Radio. En la una con diecisiete minutos. El apoyo que recibimos fue un apoyo económico que nos viene a servir para resurtir nuestra mercancía. En Michoacán, vende más, fortalece tu negocio. Pues nos ha servido para tratar de vender más, para tener mejor servicio a la gente que viene a comprarnos. Vende más, ofrece recursos para capital de trabajo, capacitación, equipo, o maquinaria. Vende más, apoyamos tu negocio. Michoacán está en ti. Gobierno del Estado. Tu voz se refleja en mis ojos. Tu voz es la mirada continua donde se trazan los puentes para conocernos. Y allí en tu voz, mi reflejo se une en coro para cantar aquella canción tan nuestra. Que se traduce luego en Universal Cultura. Voces y reflejos. Lunes a viernes, nueve de la mañana. Hola, soy Yasmin David y te espero para mirarnos, para escucharnos en SM Radio Sintonía Pública. Escondidos en cofres sonoros, habitaban joyas que fueron descubiertas por un pirata aventurero a la casa del recuerdo musical con resonancia eterna. Tesoros musicales, lunes a viernes a las tres treinta de la tarde. Yo soy Nicolás Rodríguez Coscolla, su amigo y compañero de la tarde, y nos escuchamos en Sintonía Pública. Tú despiertas. Yo me enciendo. Tú te estiras. Yo amplío mi señal. Y juntos escuchamos el eco de nuestra sonora relación. La vida está en SM Radio. En tu oído, Sintonía Pública. Una mañana, una mañana linda. Ya estamos de regreso y vamos con nuestros conductores sobre la cancha. Acomodándonos sabrosamente en nuestra silla reposada. Ya volvió, ya volvió a las andadas, señor García. No, 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 es que es. Unos cuantos días que no se echaban. Saludos a nuestros amigos de Ustream. ¿Cuántos seguidores tenemos, mi estimado Charlie Brown? Míralo, ya está. ¿Cuántos seguidores tenemos en el Ustream, mi estimado? Cha Cha Cha. Cha Cha Charlie. Saludos a la a la gente del 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 Ustream, miren nada más, echado el señor García nuevamente, echado. Qué bonito es lo bonito. Qué bonito es estar echado, ¿Verdad? Cuando te puedes dar estos pequeños lujos, son sensacionales, sensacionales. Dice que nos manda saludos Pablo el del taxi, ahí ese Pablito. Ese no le falla. Qué bueno, nuestro fiel seguidor. Desde las paradisiacas albercas de guandacareo. Ay, papá. Y no invita. Comiendo una torta de carnitas, ojaya. Nomás no se vaya a meter a la alberca después de comerse la torta de carnitas porque se va a torcer. Y me pregunta, ¿Y ahora qué dirá del Morelia? Pues jugó mal. Sacó un buen resultado. Ay, señor. Hay que ser objetivos. ¿A qué le llama jugar mal? Pues. ¿A qué? ¿A qué? Pues a qué. Pues dígame. Dígame. Yo no creo, yo no, yo no digo, esa sandez, yo no, no, no se la compro. No, no, no es sandez, no es sandez. Para mí sí lo es. No es sandez. ¿Cómo que jugó? ¿En qué te vas a parecer que jugó bien? No jugó mal, pero tampoco jugó bien. Oh, estamos peores. ¿Por qué? Por eso la mediocridad se apodera de. Esa es otra cuestión. Se apodera de todo. Mira, inclusive en mis pies inicia. ¿Por qué? En en mis en en la forma como arranco vaya en una de las formas como yo arranco los programas preciso esa situación. Hablaremos de lo sublime de la victoria, del dolor de la derrota, o de la mediocridad en el empate. Ay, Samo, te quebraste la cabeza. Es una realidad. Pero Juan Arca no jugó mal. ¿A qué jugó? No, jugó mal. ¿A qué jugó? ¿Cómo que a qué jugó? A qué jugó. A obtener un resultado. Con un equipo cruzazul hecho pedazos, era Pamela y metido dos, tres goles a ese equipo, Samo. Por Dios santo. Y bueno, te voy a decir una cosa, tuvo oportunidades Morelia. Sí. Una de Andy Polo, otra de Andy Polo, por Dios de la vida. No, es increíble, increíble. Ahora de Raúl Ruiz Díaz también. La de Raúl Ruiz Díaz, clarísimo. Que después con el pelazo de gol que se manda, bueno, ya lavó su su. Es excelente la jugada. Pero lo de Andy Polo. No, esa es tremenda. Por Dios de la vida. Es poco el amor para desperdiciarlo en celos. Fíjate, tenemos, bueno, antes de entrar en tema del equipo Monarca Morelia, vamos con los resultados, ¿no, Samo? Venga. Y conforme vayamos dando los resultados, tenemos. Tenemos reacciones. Resultados de la quiniela. No, no, no. Ahora no la quise calificar. Por eso se está haciendo el que. Para que sea. No, 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 para que sea. Legal. No puedo decirlo. Legal, legal, legal. Bueno, ahorita. Que sí, a veces me hace unos chanchullos terribles. Cholo, cero, América, cero. ¿Te acuerdas aquel agarrón que se dieron la golpe? Pero ya no, ya habló la golpe, ya dijo que ya, ya limaron. No, pero volteabas a un área técnica y el otro le hacía ojitos. Es su pupilo. Y el otro le hacía una sonrisita. Es su es su pupilo. Como que dijeron, vamos a hacer las paces. De pronto el piojo desconoció a la golpe, pero por Dios no lo puede hacer. No, no, no. Finalmente, pues fue su maestro, aunque diga que no. Oye, ¿qué le pasaría al Querétaro en otro resultado en la corregidora? Llegó el Atlas. No, un campanazo del Atlas. Cuatro, uno con goles que llamaron mucho la atención, Matías Alustiza, Martín Barragán, Daniel Álvarez, el famoso Fideo Álvarez, y nuevamente Martín Barragán. Cuatro, uno al Querétaro. Yo destaco más la sorpresa del equipo del Atlas. Jugó bien al fútbol, fue matón y hizo lo que no. Y metió cuatro como pudo meter otros dos o tres, ¿Eh? Es correctísimo. En otro resultado, el León va a pulgar al Veracruz, cuatro goles por cero, cuatro, cero del equipo de León, el próximo rival de fin de semana, porque a media semana. Se juega la diez. Se juega la diez. Se juega la diez. La que no se jugó por los árbitros. Monterrey, mi estimado San Bombazo, le mete cuatro, cuatro, uno a los jaguares de Chiapas. Es normal, ¿No, señor García? Sí, hasta ciento punto. Era su casa, Monterrey, un equipo muy fuerte, me parece que es muy, muy normal que se diera este resultado, jaguares está de capa caída, o sea, siguen las broncas, yo lo que yo lo que insisto es que no vaya, no, no doy crédito, que todavía no se desafilia jaguares. Es de verdad increíble, inaudito, son muchas las broncas que tienen. No, no. Ahora con diversos. Y lo están dejando vivir. Con jugadores, o sea, por Dios. Lo están dejando vivir, pero saben que ya está desahuciado, o sea. Por Dios de la vida. Increíble. Oiga, y por cierto, con estos resultados como se dieron, a pesar de que usted habla de que jugó gacho y que no sé qué, Monarca ya supera en cuestiones de goles a los jaguares, jaguares ya es el penúltimo lugar. Tienen los mismos ciento once puntos. Pero a diferencia de goles es abismal. Jaguares tiene muchos goles. Y eso es un factor. Que puede definir. Claro. Puede definir el el la permanencia o no. Vamos a escuchar al Turco Mohamed. Estaba feliz. Es el técnico de los rayados del Monterrey. Forman parte de la Legión del Norte y son llamados los rayados. Aquí te presentamos sobre la cancha el reporte del Monterrey. Tenemos vuelta a la página y hoy el equipo mostró una buena cara, una buena victoria y eso es muy bueno porque no pudimos recuperar más que nada psicológicamente. Y fue una buena muestra. Creo que el equipo ganó con merecimiento. Sí, porque en el segundo tiempo tuvimos las opciones más claras. Tuvimos para hacer tres o cuatro goles más. Fallamos, igual fallamos, situaciones muy claras de gol. Pero hoy volvimos a hacer el equipo que que buscamos. Ahí escuchamos el Turco Mohamed. Pues cómo no, cuatro goles. Fue un accidente, dicen, cuando se los meten. Cuando los meten, son felices a Bombas. No, hay que decirlo, ¿no? Y aprovechan el accidente del jugador. Jaguare realmente está de capa caída. Está desecho. Está desecho. Está totalmente de capa caída y los equipos están dándoles con todo, ¿no? Bueno, en otro resultado, Guadalajara 3-2 al equipo del Puebla. Híjole, qué partido. Ganaba el Puebla dos goles a cero. De locos ese juego, en serio. Viene de atrás Chivas. Alan Pulido pone el 2-1. El 2-2 lo hace nada menos que Osvaldo. Es un autogol. Es un autogol de Santurón. Con un autogol. Sí. Y después aparece Carlos Fierro en el error de Campestrini. Es terrible lo de Campestrini. Cómo no voltear, o sea, qué le pasó a Campestrini. Vamos a escucharlo. Y un arquero tan importante que ha dado muchos puntos a favor de Puebla. No, no, es que es un muy buen portero. Es una desconcentración. Me hizo pensar, ¿sabe cuál? La de Adrián Martínez, el grande Martínez, cuando estaba jugando en Santos, y que la aprovechó el gordo Valenciano. ¿Recuerda? Sí, cuando suelta la pelota, la pone ahí. La deja en el césped. Él creía, en aquel momento, el grande Martínez creía que el árbitro había pitado algo. Valenciano. Valenciano. Y Valenciano va y le pega y la mete a la portería. Fue algo muy similar, algo de locos eso. Oh, increíble. Vamos a escuchar a Cristian Campestrini, portero del equipo del Puebla. Es momento de informarte sobre el conjunto de la franja. Aquí te presentamos, sobre la cancha, al Puebla. Dormino, derrota de Puebla mía, todo el mal momento del Puebla es mío, así que aquí la pensamos que viene. Pero lo que pasa es que me muestro la última vez, cometí un error, salí llorando y parece que fue una desgracia. Y ahora sí felicito. Es que no les puedo contar la vuelta a este, no a este fútbol, sino a lo que pasa en nuestro Bruno, porque es, o sea, voy para dos años en la institución y uno trata de jugarse los huevos todos los fines de semana. Pero pasan estas cosas. Antes de irlos a la pausa, vamos con la reacción de Osvaldo Alaniz, recibe un fuerte golpe en la nariz, parece que no es fractura, y esa es una buena noticia para el defensa central de las chivas rayadas del Guadalajara. Es Osvaldo Son las legendarias, son las más populares, son las chivas rayadas del Guadalajara. Aquí te presentamos sobre la cancha toda la información. El doctor me dijo que parece, digo, no es de operación, nada más es, creo que se fracturó, pero no se movió, entonces, o están alineados, entonces nada más es tener cuidado, pero, así fue un buen golpe. Hicieron más el primer tiempo y después, lo que ya vimos, la hazaña de los compañeros, la hazaña del equipo de siempre pelear, de estar luchando por dar la vuelta y se logra. Más que pensar en el liderato, estamos pensando en seguir sumando en el funcionamiento, en lo que viene ahora desde el partido contra Tigres y después, que será la final en una semana, entonces, más hacia eso que buscar al liderato. Fue el día a día de las chivas rayadas del Guadalajara sobre la cancha. Nos vamos a ir a la pausa, Sambo. Así es, vámonos a la pausa y regresamos. Sobre la cancha radio. Volvemos. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Vamos a la pausa comercial y volvemos. La espumosa marea escala posiciones en la arena. Tu playa es hamaca para nuestra profunda mar musical. En Lázaro Cárdenas. X H D E N noventa y cuatro FM SM Radio. En tu oído, sintonía pública. Es la una y treinta y un minutos. ¡Haz de una! ¡Ay! ¡Uf! ¡Perdón, eh! ¡Acelera! ¡Acelera! ¡Más rápido! ¡Eso! ¡Sí! ¡Viva extra! Oye, pa, me voy de fin de semana. ¿Me prestas el carro, verdad? Sí, pero con cuidado. Debí decirle que en la realidad cuando manejas, no hay ninguna vida extra. SCT Mamá, hoy tampoco voy a tomar leche. No, hija. Vamos a comprar una. ¡Ándale! Es que no me alcanza. Nos subieron la gasolina. Cuestan más los camiones y las tortillas. Pero yo quiero leche. Ay, mi hija, si supiera el mal gobierno que tenemos. Son unos miserables que no les importamos. Al gobierno, tu bienestar no le importa. Al PT, sí. Por eso, al igual que tú, estamos hasta la madre. Piénsalo bien. Ya no votes por los mismos abusivos. Partido del trabajo. Una canción demuestra lo que sientes. Leer lo que piensas. Nosotros somos la banda. El limón de Salvador Lizarra. Lo que importa está en tu cabeza. Tú puedes aprender o enseñar a leer. Acércate a nosotros o entra a leermx.com. CIRP, Radio y Televisión Mexicanas. Consejo de la Comunicación. Voz de las Empresas. José va al cine con su novia. Al cineclub con sus amigos. En la soledad de su casa, mira películas de culto. O descarga películas de internet. Y obvio que todos los lunes escucha. Noches de cine. Lunes, nueve de la noche. Los tres amigos michoacanos. Adrián Tarantino, G. Camargo. Francisco Ripstein, Valenzuela. Dorian Chaplin, Vázquez. Y ninguno de estos es hipster. Escúchalos en Sintonía Pública. El nudo de la corbata. El cierre del vestido. El suéter del uniforme. La mochila con los libros y... Caminito de la escuela. Nuestra voz que te acompaña a tu destino. Tu destino. La vida está en SM Radio. En tu oído. Sintonía Pública. Vamos a continuar. Y para hacerlo, aquí están ya nuestros conductores sobre la cancha. ¿Cuándo cae un gol? Lo festejamos todos. Porque de alguna manera Todos conocimos Nuestro granito de arena Y en el gol No es obra de un solo jugador Es el producto del esfuerzo De todo el equipo Así es, estamos de regreso ¿Ya quedaste conforme? No, no mucho Oiga, le tengo Antes de que diga el resultado de la quiniela No, 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 no No les vies la atención No, no, no Antes de que diga el resultado de la quiniela ¿Qué estará diciendo el señor García? Antes de que diga el resultado de la quiniela Yo le tengo una pequeña pregunta A usted que todo lo sabe Y lo que no lo inventa Dentro del fútbol Y dentro de lo que respecta a reglamentos Achiller Y el Chucky Lozano Fueron expulsados En esta jornada Van a jugar en la jornada, Díaz Mi pregunta es ¿El castigo va a ser el media semana O el fin de semana? ¿Cuándo van a pagar su partido de castigo? Yo digo que en la jornada, Díaz ¿Eh? Porque es inmediatamente Después No lo sabemos Por eso Yo no lo sé La verdad Es el partido inmediato Después de la expulsión Pero el partido inmediato Por reglamento Pues es la jornada siguiente Que es la del fin de semana Sí, pero esta no se había jugado Por eso Está interesante Tengo entendido Según yo Buscarle, ¿no? Es el tema Para saber si no van a jugar Porque, ojo Si no juegan ¿A quién le va a afectar más? ¿La falta del Chucky Lozano O la falta de Achiller? Yo creo que la falta de los dos Así de claro Yo creo que la falta de los dos A los dos les va a pesar, ¿no? Bueno, pues Os abroché esa bomba Sí, ahora Hoy debo reconocer Cinco aciertos de tu servidor Cinco atriquis Por tres Bueno Una abrochadilla ahí Ligera Ligerona Antonio Medina De la ciudad de Morelia Nos llama y nos dice ¿Se acuerda que al iniciar El campeonato Usted, señor García Dijo que el Morelia Debía de sacar puntos A como diera lugar? Entonces, ¿por qué ahora Se queja de que juega mal El equipo? Porque así es No lo entiendo Así es Mándeme saludos Yo los escucho Lunes, miércoles y viernes No me pierdo el programa Gracias Muchas gracias Es negativo Es este No, no, no Todo lo ve gris Lo ve oscuro No, no, no Es que Ve el vaso siempre Medio vacío Yo cuando sumo Que tres jugadores O cuatro No están en su nivel Y el equipo enfrenta Un compromiso Que en este caso fue Contra la máquina celeste Del Cruz Azul San Bombazo Que no fue rival fácil No, no fue rival fácil Cruz Azul veña para sacarse la espina Cruz Azul trae una desmotivación brutal Sí, pero tenía Y Monarca se dio el lujo de fallar dos o tres clarísimas Que fueron las únicas que generó Exacto Sí Exacto Entonces, no es matón el equipo Para argumentar el que yo no vi a un Monarcas Morelia Y creo que es el peor partido que le he visto a Roberto Hernández con este Monarcas ¿Dónde está Diego Valdés? Si alguien sabe dónde perdió el fútbol o dónde lo dejó A lo mejor lo dejó en otros botines, en otro uniforme Que me diga por favor Mire Para avisarle a Diego Valdés Por favor Jefferson Cuero Perdido Rodrigo Millar Perdido De hecho salió lesionado Rodrigo Millar No va a poder ver acción Ni este miércoles Ni el fin de semana Sí, muy revolucionado Y sigo viendo muy revolucionado Al capitán de este equipo Monarcas Morelia Que es Gabriela Chiguera Una cosa es que trates de ser líder Que lleves, vamos, la batuta, la autoridad como capitán Y otra cosa es que te pierdas en ciertas jugadas, Amo Mire, hay mucho para analizar A lo mejor es, perdón, por las ganas o la intensidad que le pone a las jugadas, Amo Y que muchos no la ponen Exactamente Bueno, en lo que respecta a Valdés Me parece que a Valdés lo están poniendo a hacer Una labor mucho de sacrificio Yo lo veo más metido incluso siendo como un tercer contención por momentos Me parece que Roberto lo ha puesto a desgastarse en ese sentido Y sí le está afectando ofensivamente hablando En ese sentido Rodrigo Millar, yo insisto Rodrigo Millar desde mi particular óptica no debe de ser titular Y qué pena que ahora se lesione Pero también ahí se abre una puerta para que otro cubra esa posición Ahí me gustaría más ver en esa posición al mismo Valdés Y dar la oportunidad a que ingrese otro muchacho Quizás un Sansores Quizás un mismo Enano Zárate A que jueguen en esa posición que es atrás del delantero Entonces esa va a ser una de las oportunidades Que podremos observar Lo vamos a tener que ver O sea, es un hecho Porque Pachuca no va a ser ni Aunque esté en Chucky No, somos rápidos Es un equipo muy competitivo Pero ojo, eh Tampoco son los asesinos del área, eh Creo que la fórmula Por cierto, le pidió la fórmula Paco Gémez a Roberto Hernández Sí, porque es Ya muy traumado Le dije a mi colega que me dijera De Rey Diez Porque dice ¿Cuál es la fórmula? Volvimos a ser superiores Y nos sacaron el resultado Oiga, en esa jugada Primero tenemos que analizar el gol que recibe El gol que recibe Monarcas Es en una mala salida Pésima Dejan solo a Adrián Aldrete Se queda Enrique Pérez viéndolo Le da un espacio impresionante Adrián Aldrete prácticamente entra totando Y le da el pase al anotador que es Benítez Jorge Benítez Sí Después Benítez sale lastimado Pero de ahí Cruz Azul ¿Qué hizo Sambo? En el segundo tiempo no hizo nada Pero Monarcas se echó adelante Y también ahí fue la situación Ciertamente la posesión de la pelota La tiene Monarcas Moreta En el segundo tiempo En la primera lo tiene Cruz Azul En la primera es Cruz Azul Totalmente Es Cruz Azul Cuando viene el gol del empate Pero esas facilidades que te estaba dando Cruz Azul No las puedes desperdiciar Si eres al rival a modo para Yo lo entiendo O bueno, de plano hubieras metido al equipo B Que ya sabía cómo ganarle al Cruz Azul Pues lo dirá De Chía Pero yo creo que un par de jugadores De los que andan bien en ritmo Sí Yo creo que ya debe ir pensando en ellos Sí caerían bien Mire, en la anotación En el empate de Monarcas Es increíble como Adrián Aldrete Ahora le regresa el favor Se le queda viendo Qué golazo Es un golazo Pero se le queda viendo Eran tres defensores Marcando a Ruy Díaz Recepción Y Adrián Aldrete se le queda viendo O sea, increíble La recepción y el toque Y el manejo del perfil No, es un golazo Pero con todas las facilidades De la defensa Los defensas de Cruz Azul Ya más faltó que le aplaudieran Le dejaron un espacio impresionante Y se le quedan viendo tres Cuando hay tres defensores Debe salir uno a marcarlo Claro Y es un pedazo de gol de Ruy Díaz Claro que lo es Tienes llamadas a uno Eduardo Cervantes De la colonia Molino de Parras Nos dice Señor Gargamel ¿Qué le pasa? Si es la edad ¿O qué está pasando con usted? Usted dijo que el equipo Tenía que ganar puntos O como O como A como dé lugar Entonces ¿Por qué se queja De que juega mal? Bueno, tan sencillo Tan sencillo El equipo no jugó bien Para mí El equipo se está salvando Señor García Para mí Y esa es la Pero está sumando Está sumando Eso es lo importante Pero ante un rival Como Cruz Azul Pudiste haber sacado Dos puntos más De ese estadio Sambo Sí, pero también pudiste Hay que ser ambiciosos Hay que ser ambiciosos Monarca se estuvo a tres minutos No, pero hay que ser ambiciosos Hay que ir más allá De sumar un puntito Yo entiendo su idea Pero no la comparto De verdad Porque sí Es una dura lucha La que está dando Por el tema porcentual Bueno Nos llama el profesor de Anda Saludos al profe de Anda Saludos ¿Cuándo nos va a invitar El desayuno ese profe de Anda? En cuanto al tema De los castigos El reglamento dice Lo que yo te comentaba Es el partido inmediato Qué bueno Qué bueno El partido oficial Es un partido oficial Es Pachuca Entonces Entonces es Chucky Ni a Chilier Ni a Chilier Y ojo Porque creo que el Pachuca Va a meter una protesta Por la expulsión del Chucky Porque es totalmente injusta Parece Es directa Y parece que En la jugada parecía Como que le había dado Un patadón Al contrario Y no fue así Ni lo toca Él le da a la pelota Entonces puede ser Que sí se la revierta Y debe ser hoy Sí No, sí, eso debe ser hoy Porque si no ya no hay nada Ya el tiempo está encima Bueno Escuchamos a Paco Gémez Vamos a oírlo Oiga, por cierto Oye, pero perdón Ya le supieron los periodistas del DF Ya conocieron Gracias a José Luis García Ya conocieron que este señor Es de mecha corta Y ya también lo volvieron a encender O sea, dijeron No, este fácilmente me lo cojo Y también un periodista en México Lo volvió a encender igual Preguntándole acerca de por qué Había hecho el cambio del Del conejo Benítez Y se encendió Horrores Está mal ese señor Sí Sí, sí lo está Bueno Pumas perdió con el Toluca Y Santos 1-0 Le ganó al Pedazo de victoria de Toluca Antes de presentar las entrevistas La tabla general Sam Bombazo Toluca es líder Claro, con esa victoria Impresionante, ¿no? Ya está calificado Toluca Podemos decirlo así Será ¿Cuántos puntos tiene? 22 No, tiene Ya tiene mal A ver, Sam Para no regarla A ver Porque luego ya ves Empiezan No, estos cuates ¿Qué les pasa? Vamos a escuchar a Paco Gémez En lo que el señor Saca la estadística No, no, aquí está Mira La tabla general Está el equipo del Toluca Con 25 puntos Por 24 25 25 De la Chivarayas del Guadalajara 22 del Monterrey 19 de los Cholos 19 del equipo del Santos Fíjate dónde está metido El Santos El Atlas con la victoria Llegó a la posición número 6 Con exactamente 18 anotaciones Mientras que el equipo de América Tiene también 18 puntos Y después aparece en la novena posición El equipo de los Pumas Con 17 mismos que tiene el equipo Monarcas Morelia Si en este momento terminar el torneo regular Monarcas no calificaría Calificaría la liga Eso es lo de menos Si en este momento terminar el torneo Se salvaría ¿Quién es el líder de goleos, Amo? Ah, pues sigue siendo este Castillo Pero ahí va ya Ruidías Ahí va Ruidías ya Le saca 3 goles Va a la casa Le saca 3 goles todavía Pero ya Raúl Ruidías ya lleva 5 Sí, tienes razón Sí, Castillo lleva 8 Es nada menos que Nicolás Castillo De los Pumas Con 8 goles Mientras que Hurtado Aparece con 6 Luego está Nada menos que Matías Alustiza Con 6 Y donde aparece Raúl Ruidías En la posición 10 Con 5 Anotaciones por parte del equipo Monarcas Morelia Que eso es muy engañoso Realmente es tercer lugar Está 3 Está tercer lugar Nada más Bueno, hacemos pausa Vamos a la pausa Y regresamos con lo de Con las entrevistas Paco Gémez Paco Gémez y de Monarcas Morelia Venga Vamos Qué bueno que sigues con nosotros Es momento de continuar Sobre la cancha Las ondulaciones sonoras Que miras en tu calle Se deben a la ruptura melódica En la ciudad Que inventamos juntos En Morelia X, E, R, E, L 106.9 FM SM Radio En tu oído Sintonía Pública Es la una Y cuarenta y cinco minutos Es la noche que se dibuja En el cielo La luna en todas sus fases Las luces de neón La tranquilidad reflejada En aquellos que duermen temprano Y para los que no Existe la certeza noctámbula De la radial compañía Entre la luna y el sol 12.15 de la noche 12.15 de la noche Soy Rebeca Pérez Cordero Y la noche existe En Sintonía Pública Entre la luna y el sol La telaraña cibernética Nos permite interconectarnos De manera inmediata Nuestras redes sociales Están dispuestas Para completar El círculo de la comunicación Nuestra página Sistema Michoacano Punto TV Facebook Sistema Michoacano De radio y televisión Y SM Radio Twitter Arroba S Michoacano YouTube S Michoacano Nuestro hashtag Sintonía Pública SM Radio Sintonizamos nuestra relación Con un simple clic O un me gusta La estatura musical La impone el tiempo Cientos de años Deberán pasar Para que un genio Se consolide En el insólito universo De la inmortalidad Aquellos que instalados Más allá del bien Y del mal Mostrarán indicios De superioridad En todas las épocas En todas las épocas Ellos son Los más grandes Los más grandes De lunes a viernes Once de la noche Once de la noche Soy Enrique Domínguez Villicaña Y todas las noches Los más grandes Nos esperan En sintonía pública Sería muy ocioso Contar cuántas vueltas Tiene que dar un disco Para sonar la melodía Pero si quieres perder el tiempo Nos entretenemos Y las contamos La vida está en SM Radio En tu oído Sintonía Pública Sintonía Pública Continuamos La pasión sigue aquí Sobre la cancha El tema de Monarcas Morelia En la interpretación De Jauregui Gran producción musical Dentro del fútbol De nuestro país De la Liga MX Bueno vamos con Paco Gémez Que dijo este técnico Locuaz Con el debido respeto Pero está desfasado Yo no sé Que partidos ve No entiendo Porque no acepta Que es un fracaso La máquina celeste Del Cruz Azul Está ubicado En este momento El equipo del Cruz Azul En la posición Número 16 Posición 16 Con solamente 11 puntos Para lograr una calificación Tendría que sumar Y alcanzar al equipo No Cruz Azul ya no califica Cruz Azul ya no califica Con 18 puntos Igual como está Tigres Es un desastre Bueno Tigres tiene todavía Un punto más No dos Tiene 13 puntos Está Es una locura Cinco puntos Del equipo del Pachuca Es el campeón Y se está quedando fuera Tendría que sumar Siete puntos El equipo del Cruz Azul Y que perdiera Pumas Perdiera Pachuca Perdiera el América Morelia Perdiera el Atlas Y Morelia No va a pasar No pueden perder todo Señor García Entonces porque no acepta Que es un fracaso Ya se acabó eso Vamos a escucharlo ¿Le parece? Vamos con Paco Gémez Es el momento de viajar Con la máquina celeste Del Cruz Azul E informarte De todo lo que sucede Sobre la cancha Cuando acabo El partido A mi colega De Morelia Le he dicho Que si me podría Dar la fórmula Porque Es una fórmula Mágica Y una fórmula Que cuesta trabajo Incluso entender Pero los contrarios Nos están encontrando Sin tener que hacer demasiado Nos encuentran Más tarde o más temprano Nos encuentran el gol Y con eso tenemos Que lidiar Son golpes muy duros Uno tras otro Uno tras otro Uno tras otro Pero si algo tenemos Es que no vamos a dejar De pelear en ningún momento Vamos a seguir luchando Vamos a seguir trabajando Y bueno Y entenderemos Que lo que pasa Es parte de la competición Por muy extraño que sea Por muy difícil de entender que sea Pero es lo que nos está ocurriendo Y tenemos que lidiar con ello En el partido de Copa Con un tiro a gol Se llevaron el encuentro Y hoy con prácticamente Un tiro a gol También se han llevado Nosotros no somos capaces De hacer eso Nosotros necesitamos Generar mucho más Tirar mucho más a puerta Para poder Hacer gol Es decir, creo que los equipos A los que nos enfrentamos Tienen mucho talento Tienen grandes jugadores Con grandes disparos Y a poco que sacan uno Bueno, pues son capaces De decir que es una virtud No lo estoy haciendo No lo estoy diciendo Como un defecto Así fue como viajamos Con la máquina celeste Del Cruz Azul Hasta la próxima No está el fragmento Sambo Donde también discute Con otro periodista Pero ya lo van a agarrar De cliente De bajada De mi se acuerda Oiga, rápido De Cruz Azul Tengo que comentarles algo El proyecto del nuevo estadio De la máquina Se encuentra en pausa Debido a que En el seno de la cooperativa La prioridad es construir Una nueva planta Para producir más cemento Ya que actualmente Las ventas han aumentado Y por consecuencia Existe la necesidad De incrementar la producción Fuentes consultadas Por el diario Récord Aseguraron que Los cooperativistas Informaron a Guillermo Álvarez Director general de Cruz Azul Que era momento de pensar En construir una nueva cementera Para poder generar más empleo Y cubrir el mercado Y aunque no desecharon El proyecto del estadio Pero por ahora está en pausa Está en segundo plano Eso me Me da argumentos Tenebrosos Sí Cruz Azul va a aparecer En el próximo torneo En la posición En la penúltima posición De la porcentual Va a tener problemas serios Sí, claro ¿Para qué quieres un estadio nuevo Con un equipo de liga de ascenso? Hombre No, no, no No, no, no A Cruz Azul no lo dejan descender Es una malaria La de Cruz Azul impresionante Sí, sí, sí Pero no lo van a dejar No le sale nada No le resultan las contrataciones Fíjese lo más increíble El Yayo No le resultan los técnicos El Yayo acaba de declarar Tiene a un vicepresidente deportivo Que es el Yayo Que Samu Por favor ¿Qué está haciendo? Aquí también es parte del problema Pues claro Cuando era técnico Sí, el Yayo acaba de declarar Que no Que Paco Gémez Tiene otro contrato Tiene otros seis meses Pues Quedrá descender al equipo Roberto Hernández Rápido señor García Porque nos vamos Vamos con Robert Mr. Robert Hernández Sobre la cancha Te presenta en forma exclusiva Su sección Monaco Nos sabe muy 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 agradable Porque aparte El desarrollo del juego De hoy Pues está claro Está claro que Cruz Azul Fue Superior a nosotros 90 89 minutos Y bueno Al final Encontrarnos con una genialidad De uno de nuestros jugadores Pues nos da Una alegría Nos quedamos Te digo Con una sensación De que hay mucho por hacer De que hay mucho por trabajar Sin embargo Sabíamos que el partido Iba a ser así Y fue muy parecido El de media semana En Morelia Entonces Sabíamos que iba a ser complicado Uno no planea No planifica Como para que empates O ganes el partido En los últimos segundos Del partido Pero Te digo Conscientes de que hoy Cruz Azul fue mejor Que nosotros En todo el tramo Del juego Entonces sí Hay que hacer conciencia Hay que hacer un buen análisis Porque necesitamos mejorar Nuestro juego Necesita mejorar Para seguir proponiendo Y seguir aspirando A ganar partidos Sobre la cancha Te presentó En forma exclusiva Su sección Monarca Bueno pues ahí están Las declaraciones De Roberto Hernández Consciente De que efectivamente El equipo No jugó bien Su encuentro Nos queda claro Que tiene que seguir Trabajando muchísimo Y que esta semana Es trascendente Para las aspiraciones De salvarse Son seis puntos Los que se disputan El próximo miércoles Se va a enfrentar Se va a enfrentar Al Pachuca Allá Precisamente En su estadio Tuzoker Y bueno El sábado Se recibe Al conjunto De León Paradójicamente Los dos equipos Que pertenecen Pues a los mismos Al padre e hijo A Papi Reysion Exactamente Al grupo Carso Grupo Carso Que es el grupo De Pachuca Y bueno Ahí se puede definir Muchísimo De la estadía De Monarcas La permanencia En el máximo circuito Seis puntos Serían de faula Casi estaríamos Salvarse El miércoles Sí El sábado León El miércoles Es a las nueve De la noche La siguiente semana Sambo Juega la final De Copa La final de Copa El miércoles También Diecinueve Miércoles Diecinueve Allá en el estadio Chivas Luego Viene Más bien Va contra Al Necaxa La ciudad de Victoria Sí claro El estadio Victoria Sí, sí, sí Luego vienen Los Pumas Luego vienen Los Pumas Y cierra Contra Montero Y cierra Contra Montero Y se acabó el torneo Se acerca Hijo Qué momento Viene un cierre Fabuloso Qué momento Muy espectacular Y sí Hoy Los puntos Que tengas de diferencia Al final Hasta los goles Hoy a las nueve De la noche ¿Qué tendremos Señor García? Hoy tendremos En Sobre la Cancha Un programa muy especial La discusión Sobre todo Con Paco Gémez Que dejó Pues eco ¿No? En todos los medios Nacionales Incluso internacionales Se manejó Lo que pasó Con el señor Paco Gémez Vamos a tener El resumen Del partido Del sábado Declaraciones completas De Roberto Hernández De Paco Gémez Declaraciones De Villalba Que habló Bastante Molesto Peñalba Perdón Gabriel Peñalba En fin Buen programa Samo Así es Hoy a las nueve De la noche En sintonía pública En la tele Del sistema Michoacano No se pierdan Sobre la cancha Vale la pena Así es Estamos llegando A la parte final Del programa Muchísimas gracias Suerte El próximo miércoles Al equipo Monarcas Morelia Ya en el estadio Hidalgo En Pachuca Tendremos un previo aquí El próximo miércoles Sí, desde luego A la una de la tarde Obviamente Y el sabadito Contra los Panzas Verdes De León Lo tendremos A través de Sintonía Pública 106.9 de FM A las 6.40 de la tarde Estaremos Transmitiendo en vivo Desde la cancha Del Estadio Morelos Sean felices Gracias Buen provecho Pásenla bien El eco de miles de gargantas Todavía se escucha En los estadios Vencedores y vencidos Se alejan Con sus respectivas Historias del juego El juego más popular Del mundo Ha concluido Todo Todo sucedió Sobre la cancha Por hoy Se detiene el balón Mañana volverán Todos los sueños Todas las ilusiones Todos los gritos Cuando estemos nuevamente Sobre la cancha Hasta entonces Sintonía Pública Subtitulado por Jowler Subtitulado por Jowler Subtitulado por Jowler Gracias por ver el video.